Él es director de la División de Ciencias e Ingenierías del Campus León de la Universidad de Guanajuato y es un gusto y un honor tenerlo aquí en la revista de la UNEDOctor. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Oiga, pues la Universidad de Guanajuato, después de años lustros que le pidieron mayor presencia en León, ahora tiene un despliegue extraordinario de oferta educativa en esta ciudad, ¿no? Estamos haciendo ese esfuerzo en particular a la División de Ciencias e Ingeniería, que fue lo que antes era conocido como el Instituto de Física. Pasó de tener dos programas educativos en licenciatura a cada cuatro en este momento y tenemos una idea de ir creciendo. Platícanos un poco los detalles. Un estudiante de Ingeniería o incluso de Ciencias que antes tenía que salir forzosamente de León para buscar opciones, ahora en León, ¿qué opciones tiene? En este momento ya tenemos abiertas, como le decía, cuatro carreras. Una es física, que es la más científica, vamos a decirlo así. ¿Física teórica, física pura? Es física, tiene dos grandes áreas de trabajo en términos del tipo de investigación que hacen los profesores. Uno es teórico, enfocado a problemas de entender la gravedad y las partículas subatómicas. Y el otro está muy orientado a física médica, que es mucho desarrollo de equipo, manejo de productos radiativos en hospitales, sistemas de detección de ese estilo de cosas. ¿Un tema más de tecnología o de biotecnología podría ser? No, es como tecnología para uso médico. Es una licenciatura. Es una licenciatura en este momento. También tenemos la carrera de Ingeniería Física, que tiene también, vamos a decir, el mismo corte de estarse orientando mucho hacia la física médica. Pero también tenemos la intención de ir ampliando las áreas de trabajo para que se vayan especializando en problemas de energía, por ejemplo. O en problemas que pueden ser mucho de interés a la industria automotriz que se está implantando aquí en el Estado. Y bueno, entiendo lo de la cuestión de tecnología médica, porque León también se está convirtiendo en un polo importante con muchos aparatos y clínicas ya muy especializadas, ¿no? Así es. De hecho, la política de la ciudad en muchos sentidos va en la dirección de que León se vaya a transformar en una ciudad de servicios de salud. Entonces, también todo el campus de Guanajuato, de hecho, perdón, León, en su interés y desarrollo de programas, estamos circulando alrededor de lo que es salud. No necesariamente de manera exclusiva, pero todos estamos tratando de atacar la logística, lo que quiere decir, servicios de salud. ¿Y habría una cuarta carrera? Tenemos otras dos carreras. Dos más. Una es, y se las estoy diciendo en el orden en que fueron apareciendo, la otra es ingeniería química sustentable. Esta carrera es una carrera que, de los estudios de mercado que se han hecho aquí en la ciudad, es de las que más pedían los empresarios. Y bueno, esto se entiende mucho. Una ciudad con problemas de contaminación. Una ciudad con problemas de contaminación, con una industria curtido muy tradicional, en donde los procesos y la tecnología que se tiene, pues tiene que mejorarse, tiene que mejorar mucho. Y pedían mucho la carrera de ingeniería química. Muy diferente a la que se imparte en Guanajuato, la tradicional carrera de ingeniería química de la Universidad de Guanajuato. Sí, son dos programas distintos. El programa de Guanajuato Capital es de cinco años, el de nosotros es de cuatro. El de nosotros tiene un área terminal orientada al curtido, otra área terminal orientada a la nanotecnología, otra al medio ambiente y otra a procesos, que es en lo que más nos pareceríamos a la de. A la de Guanajuato. A la de Campos Guanajuato. En este momento ya vamos en la cuarta generación, o sea, estamos por tener la primera generación de egreso a esta carrera. O sea, la primera generación que egresa. Sí, para entre diciembre y agosto del año que entra, no recuerdo bien, sale nuestra primera generación. Platíqueme de la última para preguntarle otros temas que tienen que ver precisamente con la aceptación. Bueno, la última carrera es una carrera que sorpresivamente tiene mucho que ver con la entrevista que tenían anterior, que eso hace un minuto, porque es la carrera de ingeniería biomédica. Esta carrera también es una carrera que, bueno, justamente lo que estamos viendo es qué tipo de servicios son los que requiere toda una ciudad que se enfoque a dar servicios en salud. Y dentro de la legislación nueva en salud, está requiriendo que todos los hospitales tengan al menos un ingeniero biomédico de planta. En el estado hace dos años había dos ingenieros biomédicos en todo el estado. ¿Qué hace un ingeniero biomédico? Muchas cosas. Un ingeniero biomédico que se va a un hospital tiene a su cargo el mantenimiento de equipo. Todo el equipo médico sería responsabilidad. Está a su cargo cuestiones de procedimientos, por ejemplo, en quirófanos. ¿Cuál es la logística que se tiene que implementar en un quirófano? ¿Cómo va a tener al paciente? Protocolos, por ejemplo. Los protocolos. Toda la ingeniería. Este tema de los aires acondicionados que han producido tragedias en algunos hospitales por las bacterias en ocasiones. Por ejemplo, también es una responsabilidad de un ingeniero biomédico. O sea, el ingeniero biomédico tiene que estar viendo todo lo que es la ambientación, no la construcción propiamente del hospital. Su funcionamiento. Pero sí su funcionamiento. Muy orientado también a la cuestión de mantenimiento de equipo. Y por otro lado, un ingeniero biomédico que quiera ser un poco menos clínico, vamos a ponerlo así. También es un ingeniero biomédico que puede desarrollar, por ejemplo, biotecnología enfocada a desarrollo de prótesis. O sea, la gente que diseña las prótesis de codos, de rodillas o simplemente un parche para una hernia, en general son ingenieros biomédicos trabajando en conjunto con un médico. La cuestión de que León tenga importantes hospitales y una escuela de medicina, ¿podría generar alianzas o asociaciones para investigación en el futuro? De hecho, ya las tenemos. Ya se tienen. La planta de profesores que tenemos ahora todavía es pequeña, pero se fortalece mucho con la planta de profesores que trabajan en física médica. O sea, física médica, vamos a decir, es lo muy básico. Ingeniería biomédica es la aplicación y el trabajo en conjunto con los médicos se hace desde los físicos médicos hasta los hospitales. Ahora sí, déjame preguntarle, ¿cómo están reaccionando los jóvenes leoneses y de la región ante esta oferta? Que de entrada suenan así como hasta futurista, ¿no? Pues ante las carreras tradicionales. Actualmente, a ver, nuevamente en la historia. Cuando teníamos física y ingeniería física, la demanda para entrar a la División de Ciencia e Ingeniería era de 80 gentes y entraban 40. Ahora tengo una demanda de 300 a 400 personas por año y estamos aceptando 120 aproximadamente. Y la intención es ir creciendo y lograr una inscripción de 150 a 200 estudiantes y que nuestra matrícula vaya creciendo. O sea, sí ha habido mucha respuesta. Claro, ya están rebasados. Un joven que en preparatoria quiera orientarse a estudiar este tipo de carreras, física, una ingeniería ligada a la física, ¿en qué debe enfocarse? ¿Cuáles son las materias que son su prioridad? O sea, nosotros hacemos un solo examen de conocimientos, que es matemáticas. O sea, la parte de… o sea, es muy importante que sepa física, que sepa algo de biología, algo de… Pero la parte que a nosotros más nos interesa es la lógica de pensamiento y la lógica de pensamiento… El coco de este país, ¿está usted de acuerdo? Sí, y la lógica de pensamiento a final de cuentas la dan las matemáticas. En realidad el examen de admisión es un examen de matemáticas y un examen de conocimientos generales que se llama SCOBA, con el cual se miden más habilidades. Entonces, lo que estamos buscando es gente deseosa de aprender. O sea, creo que uno de los conceptos importantes es… Yo no quiero que la gente llegue ya sabiendo, pero que sea… Con disposición. Con disposición. Y con una base mínima para… Por ejemplo, ¿tienen propedéuticos? ¿Cómo es como en otras escuelas de la universidad si alguien no logra…? Tenemos un propedéutico que también exclusivamente lo que se enseña es matemáticas esencialmente. Durante el propedéutico los estudiantes pueden convivir con algunos de los profesores, empezar a conocer lo que se está haciendo. Y por lo mismo se van dando cuenta en dónde a lo mejor sienten ciertas deficiencias. Pero el propedéutico es en matemáticas y ya lo tenemos anunciado en la página de la división. El hecho de que León ya sea sede, por ejemplo, de un centro de investigaciones como el SCIO, ¿también contribuye a que ustedes tengan ahí intercambios? Sí. De hecho, trabajamos mucho con el SCIO en conjunto. Muchos investigadores del SCIO dan clases con nuestras carreras. Y muchos de nuestros estudiantes hacen tesis con la gente del SCIO y hay colaboración. La cuestión óptica es fundamental en la investigación médica también, ¿no? La paroscopía y estas cosas, me imagino. No, hasta cosas tan sencillas como, por ejemplo, medirle el pulso cardíaco a la gente. Pues hay muchas maneras de hacerlo, pero una de las maneras que los hospitales hacen es le ponen a uno como dedal. Un capuchón. Y ese dedal, hay dos técnicas para medir pulso. Uno es por presión y que es el, digamos, a lo mejor más antiguo. Y otro es, se pone una luz láser de baja intensidad. Atraviesa el dedo y con cada uno de nuestros latidos estamos volviando sangre. Impacta el láser. Y impacta el láser y entonces se puede detectar. Entonces, ese tipo de tecnologías son las que se desarrollan. La rehabilitación también, cuando uno tiene alguna operación, el láser se utiliza. El láser se utiliza en rehabilitación, pero ahí sí me declaro ya un tanto cuanto ignorante. Tendríamos que invitar a alguno de mis colegas. Yo, como paciente nada más. Doctor, ha sido un placer de veras charlar con usted, enterarse de estas cosas. Y bueno, pues ofrecerle que este es un espacio abierto para conocer más de lo que está ocurriendo ahí. Cuando gusten, les platicamos sobre las investigaciones que hacemos y el tipo de convenios que estamos teniendo ya. Porque creo que algo que también es importante es el hecho de haber empezado ya de una manera más activa las ingenierías. y que traemos otra idea de las ciencias también. Está impactando mucho con la posibilidad de interactuar con el sector social y con el sector productivo. Y de hecho, ahorita estamos por firmar ya un convenio con el CIAPA en cuestiones de problemáticas de la basura, muy específicamente. ¿El sistema integral de aseo público? Y ya tenemos convenios con algunas industrias del curtido para desarrollar tecnología. Pues a lo mejor vamos a visitarlos y hacemos un reportaje ahí. Me encantará. En sus instalaciones que además entiendo que son muy vanguardistas, ¿no? No, no. Estamos… Realmente el problema que tenemos ahora… El Instituto de Física tenía unas buenas instalaciones. Tenía buenas instalaciones para 40 estudiantes, pero no para 400. Entonces estarán por construir. Estamos por construir, así es. También será una buena noticia. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Por aceptar esta invitación y por venir aquí a compartirnos esta importante información. Este es el doctor Guillermo Mendoza Díaz. Él dirige la División de Ciencias e Ingenierías en la Universidad de Guanajuato Campus León. Déjeme hacer una pausa. Regresamos. Tenemos más información. ¡Gracias! ¡Gracias!